Amén puede tomar su lugar en esta tarde qué hermoso es estar en la presencia del Señor Amén cuántos están regocijándose en el Señor el día de hoy estamos contentos por este tiempo maravilloso de Navidad también este especial de los niños nos remonta a este evento magno del nacimiento del Señor Jesucristo y no sé si usted vino preparado preparada para recibir la palabra de Dios qué tal si vamos a Dios en oración Dios gracias te damos muchas gracias por tu palabra te damos gracias por tu presencia en medio nuestro y pedimos a Dios que ahora que vamos a abrir tu palabra sea ese alimento a nuestra alma nuestro espíritu y que transformes nuestro caminar nuestro vivir de acuerdo a tu voluntad en Cristo Jesús Amén y Amén no sé si has experimentado momentos de mucho gozo en tu vida pero luego dichos momentos de gozo se ven empañados porque hay una mala noticia hay una situación difícil que te quiere quitar y te quiere robar el gozo cuáles son los momentos donde experimentas más gozo en tu vida hay personas que experimentan gozo con un hobby con una preparación no sé quizás en un lugar con ciertas personas donde experimentas esos momentos más gozosos en tu vida donde y cómo experimentas el gozo de dónde proviene tu gozo de dónde proviene esa fuente de gozo estás gozoso cuando todo va bien estás gozoso cuando tienes salud cuando tienes trabajo cuando la familia no tiene problemas o estás gozoso a uno de los momentos de dificultad bueno en nuestra serie de sermones ven a casa para navidad estaremos viendo el venir a la casa del gozo y recordemos que la invitación de nuestro Señor Jesucristo en nuestro versículo clave se encuentra en Juan capítulo 15 versículo 7 que dice lo siguiente dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir que dice ahí lo que quieran y les será concedido el Señor Jesús nos está invitando el día de hoy a venir a él y a regocijarnos en él y a tener un gozo que solamente él puede dar la navidad tiene muchas cosas mágicas por ejemplo el mensaje que comparte la navidad parece ser muy mágico la promoción que se le da a la navidad los regalos que están esperando los niños y los grandotes también las decoraciones las luces cuántos han decorado su casa no levante la mano si no la ha decorado este las comidas que se llevan a cabo en esta temporada sin embargo el mensaje de la navidad es mucho más mágico porque en esa primera navidad Dios vino a traer un gozo un gozo que no puede parar un gozo anhelado y un gozo esperado Dios estaba tratando de comunicarse con su pueblo a través de la historia él siempre ha querido que le conozcamos Dios el Dios de la narrativa bíblica el Dios de la biblia siempre ha tratado de revelarse a sí mismo a través de su creación por ejemplo él habló a su siervo Moisés en una zarza ardiente habló a los israelitas desde el humo y el fuego en la montaña él también habló a Isaías en la visión en el templo le habló a Oseas a través de sus circunstancias familiares y a Amós en una canasta de frutas de verano le habló a Jeremías con el barro del alfarero y a José a través de sueños Dios también habló a través de una burra sabía se acuerda Dios ha compartido su mensaje de paz de gozo y de amor a través de visiones a través de sueños a través de ángeles a través de símbolos a través de eventos naturales descendiendo fuego del cielo agua verdad vemos muchas cosas donde Dios ha hablado por ejemplo habló en Ur de los caldeos en lugares en Arán en Canaán en Egipto en Babilonia Dios ha hablado no hay monotonía en la manera como Dios se ha comunicado en su voluntad con su pueblo Dios no carece de creatividad Dios ha comunicado su mensaje a través de generación y a través de las generaciones antes de que Jesús naciese y se encarnara hubo 400 años de silencio se imagina 400 años de silencio si a veces nos desesperamos con un minuto de silencio guardemos un minuto de silencio las personas están se imagina 400 años donde Dios no habló se imagina 400 años donde los profetas callaron y hasta que Juan el bautista rompió el silencio su mensaje era parcial ocasional y progresivo que anunciaba la venida del Mesías encarnado Jesús el Mesías y entonces aunque muchos piensan que la navidad es pura alegría regalos y regocijos el mensaje de navidad no es transmitido así para muchos sabía usted que desde la fecha de acción de gracias hasta la navidad las estadísticas dicen que hay personas que se quitan la vida es más en esa temporada es donde más se quitan la vida sabía usted eso sabía usted que no todo es gozo no todo es paz no todo es amor como lo publican como lo promocionan sabían que hay personas que están solas que están deprimidas en ese día en esa temporada de navidad a pesar de que los medios venden una blanca navidad donde santa claus trae los regalos y donde muchas personas están esperando el día 24 para esos regalos la navidad parece ser parca opaca para algunos sin embargo hay un mensaje de gozo un mensaje de esperanza y es por esos momentos que te invito a dejar las luces de un lado a dejar los villancicos de un lado aunque son bonitos y a concentrarnos en aquella narrativa en un pueblito llamado Belén y vamos a ver allí en Lucas capítulo 2 el mensaje verdaderamente que cambió la historia en el nacimiento de Jesús y podemos ver el mensaje que fue anunciado y que aún trae relevancia para nosotros el día de hoy un mensaje de gozo cuántos quieren gozo en su vida aquí va el mensaje de gozo el gozo fue anunciado con un mensaje de esperanza vamos a Lucas capítulo 2 versículo 10 al versículo 14 un mensaje de gozo que fue anunciado con esperanza dice el versículo 10 al versículo 14 dice así la palabra del señor pero el ángel los tranquilizó está hablando a los pastores y le dijo no tengan miedo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el salvador si el mesías el señor ha nacido en Belén la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace los ángeles promulgaron un mensaje de esperanza diga conmigo esperanza cuántos tienen esperanza el día de hoy nosotros como creyentes tenemos un mensaje de gozo y de esperanza el coro angelical predicó un mensaje y su título era un mensaje de esperanza pero que produce la esperanza y el gozo que produce la esperanza y el gozo bueno lo primero es donde dice no tengan miedo produce calma produce calma en el versículo 10 dice que el señor les dio un mensaje a los pastores y lo primero fue un mensaje de calma que no tuvieran temor cuántos de nosotros a veces tenemos temor en nuestra vida muchos de nosotros tenemos a veces situaciones donde nos sentimos atemorizados y el señor nos recuerda en esta navidad que él nos ha traído un mensaje de esperanza siempre me ha llamado la atención que el anuncio vino a los pastores sabe los pastores eran una profesión que no querían tener los niños le preguntaban a un niño en Belén qué quiere ser cuando grande decía todo menos pastor todo más quiero ser esto quiero ser carpintero quiero ser agricultor quiero ser eso pero pastor no 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 porque los pastores de ovejas eran un poco excluidos de la sociedad ellos iban y tenían que estar a las afueras porque olían a feo en los pastores estaban afuera con todas las ovejas tenían que tener ciertos turnos era una profesión muy muy matada como decimos y los niños los jóvenes no estaban popularmente queriendo ser pastorcitos y el anuncio llega a los pastores el anuncio llega a un grupo que ha sido rechazado a un grupo que ha sido marginado a un grupo porque no llegó el anuncio a los que tenían más influencia en Belén no porque no llegó el anuncio a los que tenían dinerito a los que tenían caché a los que tenían educación siempre me llama la atención de que el anuncio de la buena noticia vino a los pastores y es un anuncio de esperanza y de gozo y de calma porque les dice no tengan miedo y el día de hoy hay un anuncio de esperanza el anuncio es el siguiente no tengan miedo dígale el hermano que está al lado no tengas miedo no tengas miedo ese es el anuncio el día de hoy cuántos han sentido miedo por algo en sus vidas todos nosotros hemos sentido miedo porque el miedo nos agobia el miedo a veces nos quiere acaparar el miedo a veces nos quiere frustrar el miedo nos quiere tener allí congelados y no nos deja surgir no nos son tus temores por ejemplo el temor a una enfermedad terminal hay personas que dicen me duele la cabeza pastor eso es como mi abuelita mi abuelita mis abuelas que murió de no sé qué no me duele aquí esos son los riñones pastor porque mi tío hemerosildo verdad tenía eso también no me duele la rodilla y son puros temores y la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos tener temor sólo Jesús puede dar calma recuerdo que en el año 2013 fui a una exploración misionera en Etiopía en una comunidad llamada Bantu cerca a la capital Addis Ababa en Etiopía y fuimos allí a dialogar acerca de maneras para apoyar en el desarrollo comunitario y para poder ayudar a algunas poblaciones desfavorecidas muchos de estas poblaciones tenían huérfanos niños que tenían padres adoptivos porque muchos habían muerto por el SIDA el VIH u otras enfermedades en particular recuerdo a uno de los niños que llegué ahí y se me pegó el niño de acá desde que llegué se me pegó el niño estaba acá al lado mío y todo el día que anduve con no sé si me le parecía a alguien de su familia o no sé qué le inspiré al niño pero estaba ahí al lado mío este niño tenía unas complejidades físicas había nacido con una malformación y lastimosamente como no se le pudo intervenir allí el niño no podía caminar bien el niño tenía dolor pero en sus labios y en su rostro había esperanza había gozo el niño se reía en todo momento en ese día el señor me enseñó una lección que aún en medio del padecimiento aún en medio del dolor aún en medio de la circunstancia adversa nosotros podemos sonreír y podemos tener un gozo el gozo viene no de las circunstancias no de la enfermedad sino que viene de adentro del corazón y ese es el gozo de la esperanza que Cristo nos da a nosotros ese es el gozo de Jesús Jesús vino a darnos un gozo que no puede parar que sale de adentro hacia afuera un gozo de esperanza un gozo que nos motiva un gozo que nos levanta un gozo que nos sustenta un gozo que nos habla al oído en los momentos que más lo necesitamos un gozo que no puede parar ese es el gozo del señor sabes las buenas noticias versículo 10 se pone bueno versículo 10 b y 11 dice les traigo buenas noticias quedarán que dice ahí gran alegría a toda la gente el salvador si el mesías el señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David hay varias cosas aquí en estos versículos que hemos leído dice les traigo buenas noticias a mí me fascina escuchar buenas noticias a cuánto les gustan las buenas noticias las malas noticias como que no las queremos pero las buenas las le damos la bienvenida en cualquier momento dice les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente y aquí en el original habla de todos los pueblos pantata etne habla de todas las etnias habla de todas las naciones habla de todos los pueblos que estaban en contra de Dios les traigo buenas noticias si el mesías el prometido el señor nos habla del mesías el mesías que venía a salvar el mesías que venía a rescatar a su pueblo ha nacido hoy en Belén la ciudad de David un mundo sin esperanza está lleno de malas noticias no sé si ustedes es de los que les gusta ver las noticias en la mañana pero muchas veces cuando vemos las noticias hay puras malas noticias o muchas malas noticias hay algunas noticias buenas hay algunos que todavía leen el periódico verdad otros leemos lo digital el mismo periódico y a veces vemos las noticias y hay malas noticias pero el evangelio son buenas noticias el evangelio viene a darnos vida y vida en abundancia hay salvación en Cristo Jesús hay buenas noticias ya era hora que llegaran buenas noticias y en este caso no eran noticias temporales no eran noticias pasajeras eran noticias permanentes que iban a cambiar el rumbo de la humanidad el mensaje de la buena noticia de Jesús vino a cambiar el rumbo de la humanidad son buenas noticias para todo aquel que cree dice la escritura a todos los que creen y dice aquí los nombres de Jesús comunican ese mensaje por ejemplo hay algunos nombres aquí el salvador el salvador nos habla del libertador aquel que viene a pelear la batalla y que viene a conquistar que viene a conquistar mis batallas tenemos un Cristo que viene a conquistar la muerte que viene a conquistar el dolor que viene a conquistar todas y cada una de nuestras batallas alguno tiene batallas el día de hoy uy ninguno uy qué bueno ya estamos listos para ir al cielo señor ven pronto que ya estamos santificados cuántos tienen batallas alguna ahora si somos sinceros todos tenemos batallas pero sabes tenemos el salvador el salvador significa libertador muestra la figura de sacrificio de Cristo pero también muestra el libertador que vino a pelear todas y cada una de nuestras batallas él es el salvador él es el salvador viene a liberarnos de la paga del pecado y muerte de la de la condenación eterna pero también viene a darnos un propósito nos habla del Mesías el Mesías es el escogido el hijo de Dios el Mesías es el escogido el hijo de Dios ese es el Mesías el salvador el Mesías pero también el Señor de todo dice el Dios soberano el que debe ser adorado servido el que debe ser honrado glorificado tenemos a un Dios poderosísimo cuántos creen que tenemos a un Dios poderosísimo nuestro Dios es poderoso él es poderoso para liberar él es poderoso para salvar pero es poderoso también porque reina en nuestro corazón y algo que debemos entender es la soberanía del Señor que le está en control de todas las cosas hay personas que le creen más a la soberanía de Satanás es que el diablo me va a hacer eso es que el demonio viene es que no 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 yo creo en un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas no sé si usted cree en eso usted cree que Dios tiene dominio sobre todas las cosas eso se llama soberano Dios yo recuerdo que en Colombia creciendo había una canción que decía soberano Dios Dios omnipotente rey de reyes a ti sea el honor el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos levantado seas tú es un Dios grande un Dios poderosísimo pero también hay un mensaje aquí de respuesta dice encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre este fue el mensaje de Jesús las profecías del antiguo testamento estaban enfocadas hacia él y finalmente se recibía la respuesta Jesús es la respuesta diga conmigo Jesús es mi respuesta sabes hay personas que están encontrando o buscando respuestas en todo menos en Jesús y el mensaje de navidad nos dice que Jesús es la respuesta el mensaje de esperanza nos lleva a cimentar nuestra fe para poder experimentar las respuestas de Dios a sus promesas por muchos años aún en la era de silencio 400 años de silencio se irrumpió el silencio porque viene la respuesta a todas las profecías del antiguo testamento en este niño de Belén en este niño que estaba naciendo él era y sigue siendo la respuesta para salvar para darnos vida eterna y para darnos una vida con propósito Jesús es la respuesta Jesús sigue siendo la respuesta sabe qué significa Belén Belén significa casa de pan Belén significa que era el lugar apropiado donde el pan de vida iba a nacer Jesús iba a nacer la respuesta a la promesa había llegado el pan de vida Jesús nace en Belén del linaje de David viene a nacer en ese peblito de Belén sin embargo también hay alabanza a Dios en el versículo 13 y 14 dice que alababan a Dios los ángeles y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes se complace gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas se imagina un coro de ángeles no yo recuerdo que cuando estaba creciendo pues en esos dramas navideños yo yo fui angelito también no y a mí me tocaba así gloria a Dios en las alturas y estaba así no pero se imagina un coro de ángeles usted no se imagina eso ni yo tampoco un coro de ángeles que decía gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra glorificado sea el nombre de Dios y hay paz finalmente en la tierra se había conocido históricamente que el imperio romano le había dado al territorio la paz de la guerra en lo que se conoció como la paz romana verdad con x la paz romana pero esta paz era pasajera la paz que venía en ese momento no era una paz romana era una paz duradera era una paz eterna antes éramos enemigos de Dios y ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo Jesucristo nos vino a traer paz nos vino a traer alegría nos vino a traer gozo una paz que este mundo no puede dar ni fabricar ni ofrecer pero que otro mensaje se compartió en esta historia navideña bueno segundo el gozo fue anunciado por un mensaje de acción un mensaje de acción versículo 15 al versículo 20 dice cuando los ángeles regresaron al cielo los pastores se dijeron unos a otros que dijeron ahí vayamos a Belén veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre después de verlo los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño versículo 18 dice todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído todo sucedió tal como el ángel les había dicho los pastores compartieron un mensaje de proclamación y de alabanza ellos compartieron un mensaje al único rey al único rey y un mensaje de acción ellos respondieron rápidamente sabes los pastores no se pusieron a hacer tertulia y a decir será que vamos o será que no vamos qué piensas tú bueno yo creo que no vamos a ir qué piensas tú yo creo que tampoco vamos a ir vamos a orar y vamos a ayunar o vamos a pedirle al señor si es su voluntad la típica no vamos a pedirle al señor hay personas que se excusan con eso dicen voy a orar para ver si la voluntad de Dios ve si es la voluntad de Dios que comparte el evangelio ve a compartir si es la voluntad de Dios que sea una persona prudente que sea una persona no es a la voluntad de Dios hay personas que dicen bueno es que voy a esperar en el señor los pastores obedecieron los pastores compartieron un mensaje de proclamación y de alabanza y de acción de acción Dios envió a su hijo para limpiar y a salvar lo que se había perdido la palabra de Dios lo dice pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que produjo entonces la acción entre los pastores que produjo esta acción en los pastores bueno produjo obediencia versículo 15 dice vayamos a Belén el versículo 16 dice fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José me gusta estudiar la narrativa bíblica porque nos ponemos allí con los pastores los pastores estaban hablando estaban allí haciendo su trabajo y ellos obedecieron ellos no se pusieron a pensar en lo que iba a pasar ellos dijeron hemos recibido el mensaje y lo que vamos a hacer es responder en obediencia yo tengo una frase que comparto constantemente y está ahí dice fe sin acción es pura ilusión otra vez fe sin acción es pura ilusión hay personas que dicen oh si lo reclamo lo confieso y ahora sí en el nombre de Jesús pero no hacen nada al respecto no se mueven eso no es fe sin fe es imposible agradar a Dios la palabra fe viene de fidelitas viene de la fidelidad de Dios no lo que yo pueda producir yo no puedo producir fe es Cristo quien produce el querer como el hacer es el Espíritu Santo que habla a mi corazón es él quien produce la fe para seguirle a él yo tengo que responder en obediencia yo tengo que reconocerle a él como poderoso en mi vida yo tengo que someterme a su voluntad yo tengo que decirle al Señor yo soy pecador no puedo salvarme a mí mismo no puedo con el rumbo de mi vida pero tú si puedes dame la fe dame la dirección dame el propósito para seguir adelante lo que dice el mensaje fe sin acción es pura ilusión ellos respondieron al mensaje que recibieron no dudaron sino que respondieron que dice ahí rápidamente dijeron vamos se fueron yo me los imagino no y me los imagino con todo lo que traían ahí ahí con las ovejitas vámonos hacia Belén yo creo que en el camino estaban pensando muchas dudas pero obedecieron obedecieron al mensaje el mensaje siempre ha sido vengan y vean vengan y vean es el mensaje del evangelio la proclamación de la buena noticia vengan y vean nosotros debemos invitar a otros para que vengan y vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es un mensaje de oportunidad versículo 17 y 18 dice después de verlo los pastores contaron a todos los que le había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos no dice algunos fíjese dice todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados hay otra traducción que dice anonadados en colombiano sería quedaron con la boca abierta quedaron así es verdad ellos compartieron el mensaje de Cristo esta enseñanza muy profunda el decidir compartirle a otros de Cristo cuando fue la última vez que compartiste de Cristo de que Cristo nos rescató de que Cristo nos redimió de que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia ellos decidieron compartir a ok pastores quienes cuidaban las ovejas recibieron el mensaje por el ángel fueron y vieron que había nacido Jesús regresaron y compartieron no tuvieron una clase de evangelismo no tuvieron una clase de disipulado no tuvieron una clase de adiestramiento lo que ellos tuvieron fue un encuentro con Cristo y la persona que tiene un encuentro con Cristo va y comparte de cómo Cristo lo ha cambiado y eso es un ejemplo para todos nosotros no se trata tanto de lo que sabemos sino de lo que compartimos lo que sabemos es que cuando el ciego dijo yo no sé pero lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora yo veo yo creo que las personas que hemos conocido de Cristo él nos ha cambiado nuestra vida y podemos compartir a las personas que hay esperanza que hay gozo que hay paz que hay alegría que hay liberación en el nombre de Jesús y que Jesús viene a darnos a nosotros un propósito una dirección que antes no teníamos esa es la buena noticia en cualquier condición que te encuentres hay esperanza y hay un mensaje de gozo para tu vida y para mi vida en el nombre de Jesús sabes el versículo 20 dice los pastores regresaron a sus rebaños fíjese dice glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído estos comenzaron a hacer una alabanza yo me los imagino no en el camino hablando regresaron fueron y ellos regresaron a su trabajo a ser pastores de ovejas pero sus corazones habían cambiado lo único que tenían diferente era un corazón lleno de alabanza y adoración hacia Jesús un nuevo entendimiento de su gloria habían conocido al rey que cambió sus corazones lo tercero es que el gozo fue recibido con un mensaje de rechazo también sabes el versículo 7 dice María dio a luz a su primer hijo un varón lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos el hotelero les rechazó se ha puesto a pensar en el mensaje que compartió el hotelero cuando le negó la posada a María y a José se imagina María y José María ya estaba a punto de dar a luz y José estaba al lado de ella y llegan al hotel al Holiday Inn y llegan ahí y le dicen al hotelero hay lugar y el hotelero dice no hay que hombre tan malo rechazó la buena noticia como se le ocurre a este hombre rechazar a una mujer embarazada póngase usted en los zapatos del hotelero si usted fuera usted dice bueno pues por lo menos aquí en la oficina vamos a hacerle algo pero los rechazó ese es un símbolo ese es un mensaje el mensaje de gozo llegó a la puerta tocó al corazón habló y el hotelero rechazó ese es el mensaje que a veces rechazamos a veces rechazamos a Jesús Jesús llega a la puerta se aparece el gozo de la salvación se presenta y hay un mensaje de rechazo porque hay personas que rechazan no 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 me hable de eso no 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 yo estoy bien yo estoy bien todavía no 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 eso más tarde cuando cuando tenga más años como me dijo alguien y después murió cuando tenga más años pastor regresen unos cinco años regresé pero hacerle el funeral porque a los suyos vino los suyos no le recibieron y muchas veces eso pasa a veces se rechaza no a la persona sino al mensaje del evangelio y aquí hay un principio queridos y queridas cuando compartimos el mensaje del evangelio no nos rechazan a nosotros rechazan el mensaje de Cristo Jesús la salvación a veces la salvación llega a la casa y el hotelero dijo yo no tengo espacio quien con un corazón bueno trataría de encontrarle un lugar a una mujer embarazada para que descanse quien no lo haría yo creo que el hotelero no lo hizo y que produce ese mensaje de rechazo tristeza las personas que rechazan a Cristo son unas personas tristes no son unas personas tan tristes hay yo yo a veces veo unas personas que son tan tristes yo les digo necesitan a Jesús necesitan una buena dosis del amor de Jesús porque Jesús viene a darnos vida Jesús viene a darnos una razón para levantarnos no había lugar para Jesús fue un mensaje de tristeza ese era un mensaje que iba a ser pregonado años después cuando el mismo pueblo le rechazó en Juan capítulo 19 versículo 15 donde dice pero ellos gritaron fuera fuera crucifíquele y Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar y ellos respondiendo los principales sacerdotes dijeron no tenemos más rey que César crucifíquenle 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 las personas que rechazan a Cristo tienen tristeza pero también tienen pena en su corazón sin Jesús no hay esperanza hay pena en el corazón al conocer a Jesús se conoce la esperanza si Jesús no hay solución para la pena del corazón sin Jesús hay separación el hotelero durmió quizás cómodo yo no sé cómo pudo dormir el hotelero ese día no yo creo que a mí me hubiera quedado en la mente no le di posada a esa señora embarazada pero el hotelero yo creo que se fue durmió se echó la cobija y dijo qué rico estoy durmiendo así hay personas que rechazan el mensaje de Jesús aquí estoy cómodo no quiero escuchar se me presenta pero lo rechazo los pastores vinieron a ver a Jesús y fueron transformados el hotelero vio a Jesús viniendo a punto de nacer y lo rechazó así pasa en nuestras vidas hay un himno que dice ven a mi corazón o Cristo porque en él hay lugar para ti se acuerda de ese himno no se acuerda ya están los hermanos ven a mi corazón o Cristo porque en él hay lugar para ti y al salir de aquí no hay lugar en el corazón para nadie nada más para mi egoísmo Jesús quiere tener un lugar en nuestro corazón él quiere transformar nuestra vida él quiere que haya lugar para para él en tu corazón hay lugar para Jesús en tu corazón porque puedes tener todo puedes tener todos los juguetes puedes tener todo bien decorado en casa puedes tener lo mejor de la navidad puedes tener el mejor arbolito puedes hacer los mejores tamales uy tamalitos sabrosos pero si no tienes a Cristo en tu corazón ahorrate todo eso porque Cristo es quien nos da vida a nosotros y Cristo quiere reinar en nuestro corazón en esa noche de navidad un mensaje de esperanza hubo un mensaje de acción pero también un mensaje de rechazo un mensaje de esperanza un mensaje de acción los pastores salieron ni fueron obedientes pero también hubo un mensaje de rechazo y cómo lo puedes aplicar el día de hoy puedes decir pastor de qué me sirve todo lo que acabas de decir aquí está la aplicación sea una gente de esperanza y no de temor acuérdate el mensaje de la navidad a los pastores fue no tengan miedo fue un mensaje de calma y en nuestros días podemos recibir ese mensaje sobre todo al culminar el año 2020 podemos recibir ese mensaje de Jesús no debemos tener miedo podemos tener la calma en Jesús amén no sabemos qué va a pasar mañana ni pasado mañana no sé si el otro año vamos a seguir con con los tapabocas no sabemos todo eso pero lo que sí sabemos es que confiamos en el Mesías el liberador el salvador el redentor quien ama mi vida quien levanta mi cabeza Jesús el Mesías confesamos a Jesús seamos agentes de esperanza y no de temor la iglesia se debe levantar en estos días escúchame bien la iglesia se debe levantar en no debemos ser partidarios del temor debemos ser precavidos debemos lavarnos las manos ponernos no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que en estos días la iglesia se debe levantar la iglesia debe proclamar el evangelio la iglesia debe decir que hay esperanza que hay salvación que hay regocijo la iglesia debe reconocer que Dios sigue en su trono y de que no hay ninguna pandemia no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios pero a veces están los cristianos y cómo está hermano pues muy temeroso hermano y qué pasa es que no sabemos hermano no sabemos hermano espabile que tiene un Dios grande si creen un Dios chiquito entonces no es seguidor del Dios que dice la Biblia porque el Dios que habla la Biblia es un Dios grande y no quiero minimizar nada todos hemos perdido familiares amigos seres queridos trabajos oportunidades no quiero minimizar en ninguna índole nada ningún aspecto de lo que está pasando Jesús lo sabe pero lo que sí estoy diciendo es que el mensaje en esta Navidad es un mensaje de esperanza de que la iglesia se debe levantar y debe ser la primera en proclamar el evangelio por los medios sociales por las redes sociales debemos invitar a otros a que vengan hay diferentes bancas aquí hay distanciamiento social debemos invitar a otros a que conozcan a Jesús debemos proclamar el evangelio la iglesia no debe dormir la iglesia debe seguir caminando y en estos días la iglesia debe proclamar la noticia del Mesías el Salvador Cristo Jesús la iglesia no debe estar durmiendo la iglesia debe estar vigilante la iglesia debe estar andante y la iglesia debe estar compartiendo el evangelio no oiga sea alguien que actúa al escuchar el mensaje de Cristo los los pastores no dijeron a ver si vamos a ver al niño a ver si vamos a verlo que piensas tú porque llega la duda faltan dos semanas o tres para que acabe este año no sé y la duda nos embarga muchas veces pero Cristo nos quiere dar esperanza el día de hoy sea alguien que no rechaza el mensaje de Cristo si me estás escuchando a través de las líneas que están allí no rechaces a Cristo no rechaces al Mesías él te quiere dar esperanza el día de hoy él quiere que vengas a conocerle a él somos una manada de imperfectos que buscamos madurar a través de Cristo somos una manada de débiles quienes se fortalecen en Cristo somos una manada de personas que reconocen que no podemos solos que simplemente a través de Jesús y si algo tenemos en mente es que Jesús vino a darnos salvación sea alguien que recibe el gozo en medio de la esperanza de la acción y aún en medio del rechazo sea alguien que recibe el gozo en medio de la esperanza de la acción y aún en medio del rechazo cuando algunos rechazan el mensaje tú dices no yo no lo rechazo yo lo recibo y el día de hoy hay un mensaje de gozo un gozo que no puede parar quiere ser como los pastores quienes estaban maravillados y llenos de la gloria de Dios por el encuentro que tuvieron con ese niño Jesús o quiere ser como el hotelero que simplemente no tenía lugar para Jesús Juan 16 22 esta es una promesa dice lo siguiente también vosotros ahora tenéis tristeza fíjese Jesús le está diciendo pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo porque el gozo es él en nuestro corazón yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta oportunidad sabes hoy hay un mensaje de gozo hoy hay un mensaje de contentamiento en el corazón y Dios quiere obrar en ti yo quiero hacer un llamado el día de hoy a las personas que nos ven que quizá no reconocen aún que Jesús ya llegó y se presentó y el día de hoy quieren decir ven a mi corazón Jesús repite conmigo esta oración de Señor Jesús reconozco mi necesidad de ti reconozco que te he fallado múltiples ocasiones pero tú me puedes dar vida en abundancia te pido perdón o Dios y te pido que ese regalo de la vida eterna llegue a mi corazón yo lo pido en fe en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo ven a Cristo si tú estás aquí puedes pasar al frente hay mucho lugar y puedes decirle Señor dame gozo ven a Jesús dile Señor aquí estoy delante de ti ven a Jesús Él quiere darte fortaleza Él quiere darte vida ven a mi corazón ven a Jesús ven a Jesús ven a Jesús pues en Él hay lugar para ti oh dile al Señor dile Señor aquí hay en mi corazón ven a mi corazón Señor ven a mi corazón ven a mi corazón ven a mi corazón ven a mi corazón quizás necesitas de Jesús el día de hoy y las circunstancias los problemas son muchos y necesitas del Mesías Salvador Libertador Redentor necesitas que Él te abrace el día de hoy ven a Jesús Él está aquí Señor Señor ministra a cada persona que está aquí ministra Señor sus corazones oh Señor tú conoces la necesidad física emocional espiritual tú conoces Señor el corazón abatido el corazón cargado el corazón dolido tú conoces Señor el corazón alegre Señor y aquí estamos delante de ti como tus hijos necesitamos de ti dile al Señor necesito de ti Señor necesito de ti hoy más que ayer necesito así como los pastores que tuvieron ese encuentro y sus vidas fueron transformadas el día de hoy yo quiero ser transformado transformada por ti Señor yo quiero tener ese encuentro que no solamente viene a mi mente sino que cambia mi corazón y mi accionar Señor ministra a tu pueblo tú conoces la necesidad si hay alguno enfermo si hay alguno que tiene una situación emocional o espiritual Señor ministra con tu poder ministra Señor con tu Espíritu Santo Señor que al salir de aquí no vayamos una vez más con un mensaje sino que vayamos transformados y regresemos a casa como los pastores regresaron alabando tu nombre proclamando y compartiendo la buena noticia hayanos fieles Señor como iglesia hayanos fieles como iglesia Señor para proclamar tu evangelio y tu verdad gracias te damos Señor dele gracias al Señor dígale Señor gracias gracias por tu presencia gracias por el gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y te pido Señor que tu fortaleza te pido Señor que tu ministración no culmine aquí sino que siga Señor que esa atmósfera del Espíritu no termine aquí Señor sino que siga en nuestro corazón en el transcurso de la semana podamos compartir a otros de la esperanza que tenemos en ti Señor y como iglesia te decimos te amamos Señor pero te damos gracias porque tú nos has amado primero lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús amén y amén denle un aplauso fuerte al Señor amén amén